Hola que tal amigos sean bienvenidos al canal les habla su amigo Bone Gringo y pues si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y pues bueno el día de hoy les traigo una recopilación de lo que son efectos Mandela en el cuerpo humano y pues vamos a empezar muy rápido vamos a empezar con el primero el primer cambio pues es los riñones ya había platicado en un vídeo anterior de los riñones pero bueno lo quise agregar a esta recopilación los riñones resulta que pues como muchos de nosotros lo recordamos es que los riñones se encontraban en la parte de atrás la parte baja de la espalda y resulta que ahora ya no como podemos ver resulta que ahora los riñones se encuentran lo que es en la parte pues un poco más arriba y pues la verdad se me hizo se me hizo un cambio muy extraño muy raro ya que pues alrededor de pues de mi vida de lo que he vivido he escuchado mucha gente que me ven acá atrás los riñones y es que son los riñones es que no tomas agua es que necesitas cuidarte que este que el otro y siempre que los dolores de espalda también lo escuché mucho con los camioneros taxistas y toda esa gente que es conductora que es conductor que anda conduciendo y también escuchaba su comentario es que ya me duele la espalda es que casi no tomo agua y acá los riñones y se tocan acá atrás y pues se me hizo extraño ver cuando resulta que están acá arriba más para acá pero bueno por la parte de atrás y se me hizo extraño y pues bueno lo que he compartido con ustedes no sé que opinen les invito a que me comenten aquí que opinan de este cambio si realmente pues es un cambio como tal es un efecto Mandela o no pues bueno ahí está su que era su criterio y el siguiente cambio es un cambio que hubo lo que es en el cráneo ya anteriormente o ya hace mucho mucho tiempo se había comentado sobre estos cambios hay personas que han estado comentando sobre los cambios que ha tenido o que tuvo el cráneo y pues hay dos cambios que me parecieron muy interesantes lo que son los orificios o los oyeros que ahora tiene el cráneo que al parecer no los tenía y lo que son las cuencas de los ojos que ahora se encuentran bloqueadas pero que anteriormente no estaban entonces pues bueno miren este es el cráneo vemos que tiene los orificios y las cuencas se encuentran ahora tapadas entonces pues muchas personas recuerdan que no estaban los orificios y que las cuencas se encontraban descubiertas pues si no estaban tapadas por ese hueso entonces pues para mí bueno en mi opinión la verdad yo nunca las había visto así para que les miento pero pues que les puedo decir es que hay muchas cosas pero bueno miren mi opinión personal les digo es mi opinión personal verdad no digo que no es Efecto Mandela si es Efecto Mandela bueno es mi opinión lo que es lo de los orificios pues bueno los que no estamos metidos en lo que es en el campo médico o eso o el otro pues posiblemente pues nos dejamos influenciar por lo que son películas, caricaturas que posiblemente no lo hagan exactamente como haces que es una caricatura ponle ahí los hoyitos y ponle los ojos y acá tapados y no o sea en las caricaturas vemos que nos muestran lo que son los cráneos así los hoyuelos y los ojos pues totalmente o sea las cuencas negras oscuras o sea como si estuvieran atravesadas pero bueno mira si vemos este cráneo vean este cráneo este cráneo me llamó la atención porque si lo ponemos de tal modo cierto perfil las cuencas se ven oscuras pero pongan atención y se ve que atrás tiene tiene el hueso y pues ahí los hoyuelos va también entonces pues posiblemente pues ahí el dibujante va se pone orele ore y se avienta el dibujo pero pues no le agrega tantos detalles o sea no lo hace detalladamente entonces para mí puede ser eso les digo como les vuelvo a repetir es mi opinión pues bueno tal vez ustedes tengan otra opinión pero bueno hablando de estas opiniones me gustó mucho una opinión y la verdad me dejó me dejó pensando me hizo muy interesante esta opinión que hizo esta persona que por cierto les voy a dejar les voy a dejar aquí el enlace para que vayan a su canal que comparte un contenido muy bueno pues bueno la persona es Alfonso Bernal Jiménez yo sigo ahí su canal y pues en ese video en especial él comenta sobre lo que son las cuencas en los ojos y él recuerda que pues comía lo que estaba comiendo cabeza de cordero y resulta que bueno ponía el tenedor y o sea él recuerda que comía y así pero resulta que ahora las cuencas están tapadas y que es imposible meter el tenedor y sacar todo y órale o sea es algo muy es una es un testimonio muy importante porque ante nosotros tenemos un remanente de esto entonces que les puedo decir es un efecto Mandela o no pero los invito a que vayan a ver el video de Alfonso porque la verdad me pareció muy interesante él explica el efecto Mandela de modo de un razonamiento lógico y pues la verdad se me hizo muy interesante él empieza a hablar sobre posibles causas de esto y pues empieza a descartar algunas y pues bueno cuando les platico más vayan a ver el video aquí se los dejo abajo está muy muy interesante pero bueno vamos a seguir el siguiente cambio que también me pareció muy muy interesante es sobre la posición del corazón muchos de nosotros recordamos que el corazón se encuentra del lado izquierdo pero resulta que el corazón no está en la izquierda resulta que el corazón está en el centro entonces pues estuve por ahí estuve viendo videos y todo eso comentándome y me encontré de repente me llegó la atención porque me encontré con un video que pues la verdad me hizo reír mucho me divirtió perdón y bueno les voy a dejar aquí el link de este canal el canal es de el doctor Albert Blocks y pues les recomiendo este video la verdad si me dio pues me hizo el día me hizo reír pero bueno miren yo lo que hice pues o sea entré y miré que era o sea tenía una ficha como doctor médico me llamó la atención y le pregunté le comenté le dije oye pues donde se encuentra la posición o sea en que lugar se encuentra el corazón y él me respondió lo siguiente dice la posición normal de nuestro corazón es en el centro del tórax y si lo imaginamos con forma de cono la punta se dirige hacia el estado hacia el costado izquierdo aunque en raras ocasiones esta posición se invierte se dirige al lado derecho del 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 torso y lo llamamos de estrocardia entonces pues básicamente nos comenta de que si está en el centro pero que está un poquito cargadito a la izquierda y ya acá abajo lo que nos comenta de estrocardia estaba viendo que es un padecimiento que se que ocurre cuando el corazón se se invierte entonces pues es algo pues que no se lo deseo a nadie pero bueno ahí está no sé qué opinan ustedes sobre la posición del corazón les pido que me comenten si ustedes saben algo de esto si tienen algún conocimiento y bueno vamos al al último el último pues lo que es el el dedo pulgar este efecto mandela ya lo comentó ya lo comentó el compa cósmico de hecho es el único que he visto que ha hablado de esto posiblemente en en algunos canales de algún otro algún otro habla en inglés o no sé portugués x no sé posiblemente hayan hablado de eso pero lo que es el compa cósmico pues ha sido la única persona que ha hablado de ese tema y la verdad se me hace un efecto muy interesante y se me hace extraño de que no mucha gente esté hablando de eso y pues bueno lo quise compartir con ustedes porque la verdad y por cierto bueno antes de comenzar le quiero mandar un saludos al al compa cósmico la verdad me sentiría me sentiría muy muy feliz si él ve este video pero bueno saludotes compa cósmico yo sigo mucho sus videos y la verdad me animé a hacer a hacer a compartir mis experiencias a compartir todo esto gracias a él a seguirlo y pues bueno seguimos cuando mire este efecto ahí en su canal la verdad mira mi cabeza o sea sentí unas náuseas sentí un como un como si todo me diera vueltas así como que ay pues no lo podía creer es sobre el pulgar resulta que el pulgar cambio de de posición y si pones atención a tu pulgar miren míralo por un momento lo que es el pulgar se encuentra se encuentra algunos centímetros más abajo de como lo recordamos de como lo recordábamos o como estaba anteriormente resulta que ahora está más más abajo está está medio curioso y ponte a verlo y parece una mano de un chango o sea parece como la mano de un simio está medio curiosa y la verdad este cambio a mí me impactó bastante y pues eh mire que lo compartí de compa cósmico y la verdad neta la verdad la lenta neta me dio me dio unas náuseas así como que como si me impactara bastante o sea la verdad que si me si me impactó bastante y pues lo quise compartir con ustedes la verdad pues si me impactó y pues bueno ahí quedaron los efectos eh bueno antes les traigo un un plus saben cuál es el el de la mano saben cuál es el dedo que es el más caro por ejemplo si en un trabajo llegas a perder algún dedo o algo así saben cuál es el dedo que está más caro es el pulgar y alguna de esas de las razones es que pues con el pulgar pues sujetamos o sea es el que le da la presión es el que le da la fuerza y pues bueno quise compartir este dato con ustedes por ahí estuve viendo lo que son precios pero no no los comparten ni aquí en ni aquí en lo que es en México en Estados Unidos no 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 encontré esa información pero encontré una nota del estado de conéctico y nos dice que son 63 semanas de salario lo que vale un dedo pulgar así que pues bueno no cuiden mucho sus extremidades cuiden mucho sus dedos porque la verdad no los vale así que pues bueno ese era un dato curioso que les quería compartir si ustedes por ahí tienen algún efecto mandela ya sea del cuerpo de lo que sea por favor háganmelo llegar la verdad les quise compartir estos cambios en lo que hacen del cuerpo humano porque pues hemos escuchado cambios en marcas cambios en logotipos cambios en x películas y así pero que realmente ya no nos impactan directamente o así pero ya viendo un cambio en el cuerpo humano pues está de pensarse porque imagínense en una cirugía que llega un doctor que recuerde que los riñones se encontraban en la parte baja y resulta que pues está haciendo ahí la está haciendo sus marcas y empieza a hacer los cortes y resulta que hayan estado en los riñones o sea que va a pasar que va a acontecer con eso que onda o sea se ponen a verlo de esa forma o sea es un riesgo latente entonces bueno ahí quedo el video igual les comento si tienen algún comentario respecto a estos cambios o si tienen alguna sugerencia sobre algún otro efecto mandela por favor háganmelo llegar háganmelo saber aquí en los comentarios o igual en el correo electrónico que les voy a dejar por aquí y pues bueno amigos espero que hayan disfrutado el video igual si llegaste hasta este último momento te quiero agradecer bastante porque es de gran ayuda pues bueno gracias por tu apoyo y pues nos estaremos estoy preparando un video muy bueno así que no te despedes porque cada semana estaré subiendo videos estoy preparando un tema muy muy interesante así que estate al pendiente del video que viene porque va a estar muy bueno así que pues bueno amigos nos despedimos y hasta la próxima bye y